bienvenidos a la arboleda sagrada debido a que vamos acercándonos a nuestro estudio del libro de isaías en el programa de ven sígueme estamos en este canal tomando un descanso de la dosis diaria en este vídeo les presento el resumen de isaías capítulo 2 junto con algunas enseñanzas de aplicación y al final algunas preguntas de reflexión para poder ayudarles un poco en sus estudios de ven sígueme si ustedes son nuevos al canal les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal esas notificaciones sirven para que sepan cada vez que salga un nuevo vídeo típicamente es un vídeo al día así que no se preocupen por recibir un montón de notificaciones les invito a que puedan ver los otros vídeos que tengo aquí en el canal debido a que aquellos vídeos tratan temas específicos del evangelio y los trato con más profundidad ahora bien con respecto a isaías capítulo 2 este capítulo comparte una profecía dual que quiere decir básicamente que esta profecía tiene por lo menos dos o más cumplimientos aunque el enfoque principal este capítulo es los últimos días el capítulo comienza con la maravillosa visión del profeta de los últimos días un tiempo en que se establecería un templo el monte de la casa del señor en la cabeza de los montes isaías ve que todas las naciones son atraídas al templo para adorar y recibir enseñanzas describe además la gran teocracia milenaria de paz que se producirá cuando el mesías juzgue a las naciones y éstas abandonen la violencia y la guerra luego isaías contrasta esa maravillosa visión de un futuro de paz esperanza y justicia con el estado y las prácticas espirituales actuales del pueblo ojo tanto el pueblo de los últimos días así que la visión continúa siendo los últimos días pero también tiene que ver con los tiempos de isaías ambos tiempos por eso es una profecía dual él los condena por su iniquidad por buscar guía instrucción y felicidad en las enseñanzas y caminos de las naciones extranjeras obviamente las fuentes equivocadas lamenta también su obsesión por las riquezas y las armas y condena su orgullo e idolatría con lenguaje y imágenes vivos describe además el pánico el miedo y la vergüenza que caerán sobre esas personas malvadas en el día del señor como dice el versículo 12 mientras comparte esta profecía dual isaías parece ofrecerle al pueblo una opción pueden persistir en la iniquidad y cosechar destrucción en el día del señor o pueden morar con él en paz y justicia eligiendo andar a la luz del señor como dice el versículo 5 en lugar de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz es una frase que significa básicamente el hombre mortal ahora bien aplicando las palabras de isaías a nosotros mismos una montaña es una maravillosa metáfora de un templo porque cada uno tiene mucho en común con el otro si vemos un templo como un lugar de instrucción y de convenios entonces algunas montañas como por ejemplo el monte de sinaí y el monte de transfiguración entre ellos o entre varios en verdad estos montes eran en un sentido templos los profetas antiguos iban con frecuencia a las montañas para acercarse a dios y tener comunión con él al igual que muchos van hoy a los templos con el mismo propósito cabe mencionar que la montaña siendo el lugar digamos más alto el punto más alto sobre la tierra uno se acercaba más físicamente en un sentido a dios para buscar también ese acercamiento espiritual con dios las montañas llaman nuestra atención y ayudan a orientarnos al igual que los templos para los fieles las montañas son fuertes y duraderas al igual que los convenios y las ordenanzas del templo se necesita esfuerzo para llegar a la cima de una montaña tal como se necesita trabajo y esfuerzo para calificar para entrar en un templo quizás lo más significativo es que una vez que llegamos a la cima de una montaña podemos ver el panorama general podemos ver y reflexionar sobre los caminos que hemos tomado para llegar a nuestro lugar actual en la montaña y podemos ver los caminos que debemos seguir para llegar a nuestro destino deseado así es con los templos allí ganamos una perspectiva eterna vemos los caminos que hemos seguido para llegar a nuestro lugar actual en la mortalidad y aprendemos más sobre los caminos sobre los caminos que debemos seguir para alcanzar nuestra meta eterna vamos a los templos para recibir una investidura esa investidura se puede describir como un regalo de doble recompensa es un regalo de conocimiento y un regalo de poder el presidente brigham young explicó que a medida que participamos en las ordenanzas del templo recibimos el conocimiento necesario que nos permite volver a la presencia del padre a medida que participamos en las ordenanzas del templo y aprendemos de ellas también tenemos la oportunidad de hacer convenios cuando guardamos los convenios que hacemos en el templo recibimos el don del poder para poner en práctica nuestro conocimiento una cosa es saber cómo hacer algo otra cosa muy distinta es tener el poder para hacerlo por lo tanto para reclamar la investidura del templo o reclamar este maravilloso don de conocimiento y poder no sólo debemos participar en la adoración del templo sino también guardar los convenios que hemos hecho allí la visión de Isaías de los últimos días del pueblo de las naciones que iban al templo sugiere que entendieron esta verdad porque parece haberlos oído decir entre sí venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará acerca de sus caminos y caminaremos por sus sendas así dice el versículo 3 así es para todos los que están entre nosotros que participamos en la adoración en el templo hoy a medida que aprendemos de sus caminos obtenemos el don del conocimiento al caminar por sus sendas obtenemos el el don del poder es una paradigma que se aplica en todos los periodos de tiempo ahora bien unas preguntas de reflexión la primera pregunta para ustedes cuáles son cuatro cosas que se escriben en el versículo 4 que nos conducirán a la paz milenaria se puede lograr alguna de estas cosas antes del milenio si es así pues como la pregunta número 2 cuáles son algunas versiones modernas de los pecados que Isaías denuncia en los versículos 6 al 9 este ha sido el resumen de Isaías 2 aquí en la arboleda sagrada les deseo lo mejor en sus estudios hermanos por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo con respecto a lo que han aprendido sobre qué versículo les ha impactado más que cualquier otro versículo de este capítulo hermanos favor de compartir el vídeo con los demás y dejarme un like por favor espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan podido encontrar nuevamente su lugar especial y apartado para estudiar algo más sobre el evangelio de Jesucristo y las escrituras cuídense mucho que tengan un excelente día el día de hoy les mando un abrazo cuídense y nos veremos en el próximo vídeo muchas gracias chao